el protector de motor pro 2.0 es la evolución del protector de motor pro así que todos los modelos en los que es compatible el protector de motor pro también lo será este como vemos tiene un diseño racing más marcado y de un carácter aerodinámico ya que nos recuerda a la forma de un alerón y no pierde la función de absorber el impacto en el caso de caídas dada su configuración cónica está compuesto por un cuerpo principal fabricado en poliamida y dos piezas en los extremos de termoplástico alastómero que permiten recibir el impacto de esas caídas su personalización es posible gracias a las gomas delanteras y traseras que las podemos encontrar en distintos colores